¡Suscríbete al canal! ¡No sé nada! ¿Nada? ¡Homla! ¡Homla! ¡Basta, basta, basta! ¡Ya basta! Rosenberg no era cualquier arquiliano. Era el guardián de toda la galaxia. Y creyó estar a salvo en la Tierra. Y el enemigo tenía otros planes. La galaxia es la mejor fuente de energía subatómica en el universo. Si los insectos ponen sus tenazas en ella, díganle adiós a los arquilianos. Pregúntale por el cinturón. Rosenberg mencionó una galaxia en el cinturón de Orión. ¿De qué estaba hablando, Frank? Me lleva... ¿Te lleva? ¿A quién te lo pida? ¡No, no, no me agites, no! ¡Bueno, la galaxia! Mi amigo es el tríloco, está ensayando. ¡La galaxia está aquí! ¿Cómo que está aquí? Una galaxia tiene cientos de millones de planetas y estrellas. ¡Ay, humanos! ¿Cuándo aprenderán que el tamaño no importa? Solo porque algo sea importante no significa que no sea muy, muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Diminuto, del tamaño de una canica o una joya. Ahora, si me disculpan, tengo que dar una vuelta antes de mi vuelo. Lárgate de aquí. Si la galaxia está aquí, no está en el cinturón de Orión. Claro. Ya, locaño de Orión.